Necesitamos un empujoncito para ser felices. Eso te voy a dar en esta noche, un empujoncito para ser felices. Como todos lo saben, bueno, muchos lo saben, hoy es mi cumpleaños, día especial 669, episodio del Club de la Mente. Y leí un libro que se llama The Notch, y él habla al respecto de cómo a veces necesitamos empujoncitos para escoger lo mejor en nuestra vida. Empujoncitos para ser felices. Hoy te voy a dar una reflexión muy importante que trato de hacer cada día y es, ¿quieres un empujoncito para ser feliz? Bueno, no te preocupes tanto por ti, por tu felicidad, por si vas a tener, por si no vas a tener. Empieza a preocuparte un poquito más por las demás personas. Empieza a preocuparte un poquito más porque otras personas les vaya bien, porque otras personas ganen dinero, porque otras personas sean felices, porque otras personas construyan un patrimonio y tengan una familia feliz. Y no te preocupes tanto por cómo te va a ti en la vida. Cuando te preocupas muchísimo por cómo te va a ti, la vida empieza a ser un poquito complicada, la verdad. La vida empieza a ser un poquito tediosa, un poquito monótona, porque, ¿sabes? Solo hay una persona de la que tienes que preocuparte, crees tú, 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 tú. Si quieres empezar a tener una energía increíble para moverte hacia adelante, empieza a preocuparte. Pero realmente no se trata aquí de ser mártires ni nada por el estilo, ni de vivir para otros. No estoy diciendo que vivas para otros. Simplemente digo que tienes que vivir para poder aportar, para poder compartir. Mejórate a ti mismo para poder dar más hacia los demás, para poder ser una luz, un sol que entrega a otras personas una y otra y otra y otra vez constantemente. Y entonces, ¿sabes qué? Vas a dejar de tener depresión, vas a dejar de tener tristeza, vas a dejar de tener ansiedad. Cuando estás en constante mejoramiento para poder transformar al mundo, para poder impactar a millones de personas. No importa cuál sea tu profesión, no necesitas ser un conferencista, un autor, un motivador para impactar a millones de personas. Simplemente necesitas empezar a vivir con mucha más energía, con muchas más ganas de transformarte en alguien cada vez mejor y mejor y mejor para servir y para atender a los demás. Así que cada vez que haces ejercicio, cada vez que haces una repetición, no lo haces solo para verte bien, lo haces para poder servir a los demás y tener una máxima energía todos los días. Así que cada vez que te levantas en la mañana y comes saludable, no lo haces solo para perder peso y tener una cintura, sino lo haces para poder tener una máxima concentración y atender a cada uno de los seres humanos que llegue a tu vida. Así que cuando lees un libro, no lo haces solo para tener más conocimientos, sino que lo haces para poder ser más inteligente y tener más capacidades para solucionar los problemas de otras personas cuando estas lleguen a tu vida. Así que cada vez que trabajas y haces algo para construir una mejor vida financiera para ti, lo haces para que cuando tengas la oportunidad de dar a otras personas, no tengas que preocuparte y tengas, por supuesto, un excedente para poder entregar a otras personas con mucha alegría y con mucha generosidad. Señores y señores, eso va a eliminar la depresión en sus vidas de una vez por todas y para siempre. Aquellos que dicen por qué la vida es tan complicada, por qué la vida es tan difícil, quisiera ser más feliz, quisiera tener mis metas, quisiera tener mi máximo potencial. Ese es el máximo potencial, señoras y señores. Ese es su máximo potencial cuando son tan grandes, cuando se mejoran cada vez una y otra y otra y otra vez y se hacen tan increíbles todos los días que lo único que les queda es voltear a ver a los demás y decirles aquí tengo para cada uno de ustedes, para entregarles, no solo me refiero a dinero, para entregarles sonrisas, para entregarles alegría, para entregarles abrazo, para entregarles conocimiento, para entregarles buenas vibras, para entregarles buenas energías y poder personal a cada uno de los seres humanos que están a nuestro alrededor. Quieres ser feliz, entonces empieza a construirte a ti mismo como un ser humano extraordinario cada día más y más y más y más de tal manera que te sientas con tanto poder que lo único que te quede sea entregarlo a los demás. Señoras y señores, de verdad muchísimas gracias por todas las felicitaciones de cada uno de ustedes por el cumpleaños mío. Bueno, pues bueno, es una fiesta especial para mucha, para mucha gente el cumpleaños de cada uno de ustedes. Para mí todos los días es el momento de entregar, para mí todos los días es el momento de compartirle a cada uno de ustedes lo mejor que yo tengo. Para eso estudio, para eso aprendo, para eso comparto, para eso trabajo todos los días, una y otra y otra y otra vez y así va a seguir siendo. Hoy de hecho les regalé una clase donde comparto mi visión de alquimia y cómo mi objetivo es convertir a millones de seres humanos en oro puro en los próximos años, en todas las áreas, en el área de desarrollo personal, en el área de autoestima, en el área de los negocios, en el área del dinero, en el área de la salud, en todo. Quiero darle los mejores conocimientos, técnicas y estrategias para lograr resultados extraordinarios en su vida, para convertirlos en oro puro a cada uno de ustedes. ¿Por qué me esfuerzo? Por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus tíos, por tus sobrinos, por tus amigos, por cada uno de ustedes yo me esfuerzo, créanme, porque es la realidad. Un abrazo para todos, muchas gracias, este episodio es muy especial, cumpleaños mío y un empujoncito para que vivas mejor. ¿Te sientes triste, te sientes deprimido? Sigue los consejos de este video, dale compartir para que le llegue a otras personas y también tengan este empujoncito para su vida. Un abrazo, hasta la próxima.